Hola, hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando en este día? Espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a mi canal. En este día he elegido compartir con ustedes unos preciosos outfits utilizando prendas en color rosa, este color que tanto nos gusta a las mujeres, creo que a la mayoría les gusta este color. Este es un color muy femenino, muy delicado, es el color que representa la femenidad, es un color también muy romántico, así que si a ti te gusta este color y tienes prendas o accesorios en este color, te invito a quedarte hasta el final del video para que puedas ver todas las ideas que te voy a mostrar. Lo cierto es que el color rosa, principalmente a mi por ejemplo me gusta el color rosa palo, me gusta más el rosa apagado, los rosas en colores vibrantes o radiantes casi no me gustan, pero lo puedes combinar con los colores neutros, blancos, puedes crear una linda combinación contrastante con el color negro, también por supuesto con el color gris, con el color marrón, con el beige se ve muy lindo, pero aparte lo puedes combinar con el color azul, con el verde principalmente, con el verde militar se ve muy bonito, por supuesto también con el rojo, esta combinación por ejemplo con color rojo se hace para crear outfits para el día de San Valentín, se ve muy bonito, también combina con el color dorado, se ve muy lindo, así que estos son los principales colores que van muy bien de la mano del color rosa, así que espero que te gusten todas estas combinaciones, que te ayuden a crear bonitos looks, yo me despido y nos estaremos viendo prontito, chau chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.